Si la ves, dile que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está, ¿qué va? Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Si la ves, dile que ya no espero su llamar Y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está, ¿qué va? Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Que me he perdido y que no voy a regresar Y dile también, que aunque me llame no contestaré Si la ves, si la ves Dile que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien Que nunca he estado mejor, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está, ¿qué va? Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque piensa que tal vez me muero porque ya no está, ¿qué va? Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves